Hola Isela, espero que te me estés pasando bien, te quiero decir mija que este momento lo había esperado con mucha emoción, cuando tu naciste fue unos momentos muy especiales para mí tu eres cada line, tu eres cada word, tu eres todo tu eres un carousel, tu eres un wish un well, and you light me up, when you ring my bell tu eres un misterio, tu eres mi respeto, tu eres cada minuto, cada día and I can't believe that I'm your man, and I get to kiss your baby just because I can whatever comes our way, I will see it through, and you know that's what our love can do I am in this crazy life, and through these crazy times it's you, it's you, you make me sing your every line, your every word, your everything suscríbete la 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 La, 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 And in this crazy life, And through the day,